Yo te di mi cielo una y otra vez y todos los tesoros que al mar le robé Yo pinté de rojo el camino de la fe y el pequeño cuarto de la primera vez Bebí del veneno y me supo miel perdiendo los frenos que echamos a correr Yo te di mi mano y tú me dices aquel beso enamorado que nunca olvidaré Y te amé, volcando en el aire soñando Te besé, tu cuerpo mojado brillando Yo te quiero para mí, para mí, para mí a la luz del lucero de la mañana Te quiero para mí, para mí, para mí a la luz de la luna en la madrugada Oh, 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 oh No, 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 no. a los perros que tú huidas. No te la mordió, a ver, no te la mordió. A mí qué coño me importa, compadre. Yo lo que tú saco corriendo, polipallaco, que los gritos oían el que hace el carajo, ¿eh? Loco, 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 procura, procura que eso no sea mentira, que no sea un número tuyo, porque si no, la vacía que te voy a dar, cabrón. Te voy a arreglar, por favor. Tú eres una yegua, Manolo. ¿Con esto sirvió? Lo de nosotros fue siempre hacer negocio, Manolo. No meternos al pie. Ah, y por cierto, tu cura está bien. Esto no se va a quedar así. Chama, esto no se va a quedar así. Mira, ponte lleno. Mientras todo va tan mal y no no salen las cuentas, tu figura se presenta desafiante. Por ti no habrá noticias, ni guerra, ni papeles. Tus pasos son una fiesta que me quitan los deseos de saber. Como ha amanecido el mundo, de tus colores me inundo de la tierra asciente. ¿Qué tú haces aquí, Alejandro? Y vamos a salir. Pero no me respondes ni las llamadas ni los... Está complicado, dale. Vamos a salir. Pero el otro día nos besamos. Yo pensé que algo había cambiado entre nosotros. Ay, pensé qué cosa. Chicos, a veces yo pienso que tú eras mongo. Óyeme, lo del otro día fue un impulso y ya. ¿Y si yo cambio? ¿Y si voy a las discotecas? ¿Y si hago las cosas que tú haces? ¿Y si bailo? Állale, por favor. Si tú lo aburrido lo llevas en vena. Mira a tus padres. ¿Vale? Esos no son un pate a ustedes. Lo siento, pero es lo que pienso. Ay, estoy cansada, dale. Tengo que entrar. Chao. ¡Ay, qué mierda! ¡Ay, qué mierda! ¡Ay, qué mierda! ¿Qué dice Cristina y compañía con sus camisas aguayanas? ¡Eh! ¡Métete en tu lío, Leo! Si tú no le das aquí la luz a nadie. Pero vaya, mira. Fíjate, para que tú veas que yo soy mejor persona que tú. Enmigua y yo te vamos a dar una luz sobre un trabajito para que te quite de arriba jefe sector. Venga acá, niño. Mira, en la pincha mía hay una plaza de custodio. Harías el mismo trabajo que yo. Veinticuatro horas por setenta y dos. Al final trabaja ocho días al mes. Mejor que tú quieres. ¡Imposible! Ya iba a hablar con el tipo que contrata y te está esperando. ¿Y quién te dijo a ti que yo quiero que tú me busques trabajo? ¡Eh! Eso a mí no me cuadra, Miguel. Eh, eso, eh, relájate, Leo. ¿Y qué es lo que te cuadra a ti? ¿A qué tú aspiras? Mira, si tú de Milagro terminaste la secundaria. Suave, si tú eres un burro. ¿Qué tú quieres? Ser gerente, trabajar en un hotel. No me parece. Mire que usted es Gilberto Santa Rosa, chaval. Yo no soy ningún Gilberto, nada, Miguel. ¿Qué te pasa? ¿Qué es lo que te pasa a ti, chico? Déjate de guapería conmigo. A mí no me estés tocando que tú no eres mi papá. Mire que tú eres... Que él no es tu papá. ¡Alégrate! Si fuera tu papá, a palo limpio te hacía coger el trabajo ese. Pongo la cara por ti y me sale con la boconería esa. No insista, mire. Déjalo. Si él es naitica, se equivoca. Y mira, pa menor. Y salimos de él. Déjalo. Que tú no eres su papá. Flaca, cántale. Déjalo que siga. Ay, yo lo agarro bajando. Ay, yo lo agarro bajando. Ay, yo lo agarro bajando. ¡Vamos bajando! ¡Vamos bajando! ¡Vamos bajando! ¡Vamos bajando! Dale, anda. Tata. Buenos días. Sí, sí, eso mira. Mira. Ya me lo leí. Estamos en paz. ¿Qué tú quieres decir con eso? Tata, mija, que me quites el castigo. Llevo cuatro días sin jugar en la computadora. Y además me leí un libro. Cuando vea tus notas. ¡Nada! Pero es que yo no tengo pruebas. Hasta dentro de dos, tres meses. ¿Y? ¿Y eso? El dinero que me prestaste para salir. Lo mío y lo de Lili ya está para autobús. Bueno. Que te sirva de experiencia entonces, ¿no? Uno no puede buscarse mujeres tan diferentes a uno. Porque terminan así, por no entenderse. Es difícil encontrar mujeres que les guste hablar de extraterrestres, jugar scrambles o ir al teatro o al cine, papá. Pero los hay. Hay que encontrarlas. Al menos en el zoológico que me paso, la mayor parte del tiempo no hay. Toma. Quédate con eso. No, papá, no. Quédate con eso. Para cuando aparezca esa mujer, la inviten. Yami. Ay, a mí me va a hacer falta irme a ver más temprano. ¿Qué pasa? Es que tendencia era a las tres y media. ¿Y eso? No, que nos cambiaron el local del sábado y ahora van a ser más temprano. ¿Y cuántas veces la semana va a ser, Fernanda? O sea, Yami, eso depende de la directora. Sabes, de cómo ella lo planifica. ¿Pero a este animal qué le pasó? No. Ustedes, por supuesto, ya se leyeron el cuento y lo interpretaron. ¿No es así? Sí. Entonces ya pueden responder las preguntas que yo voy a copiar en la pizarra. Sí. Permiso, profe. Pasa y siéntate. ¿Me trajiste eso? No. ¿Pero por qué no, Rodrigo? Mira, si me vas a descargar, patra, avísame. Que yo tengo que hacer mis inventos para que no me traben. Rodrigo, hijo, ¿y ahora qué? A ver, Flavia, déjame hacerte una pregunta. ¿Por qué se quedó ciego el amigo del escritor? Yo, ahora sí. ¿Y si te gusta el regato de mi madre? Hola. ¿Y qué? Es que Pedro, el director de aquí en zoológico, me dijo que viniera a verte porque... Yo sé quién es Pedro. Claro. Nada, es que él me dijo que me ibas a pasar unas imágenes para que yo pueda hacer el export del zoológico. Sí. Las imágenes están ahí. ¿Trajiste alguna memoria? No. ¿Tú no entiendes una que me preste? Es esta mañana nada más. Ninguna es mía, Fernanda. Entonces el director le pidió que hiciera un expo para la televisión, a ver si vienen más gente, mi padre. ¿Qué? ¿La vio luego a la directora de televisión también? Ah, bueno. Como tiene virtud es la terabarcita, ¿no? Entonces ella me pidió que la ayudara, como ella sabe que a mí me gustan los programas esos de edición y esas cosas. Ah, ya. Entonces, ahora van a trabajar pegaditos y relajados, ¿no? Mira, pegaditos. Pues haz que se relaje, tera. ¿Cómo? Que haz que se relaje la bióloga. No veías que tú no has pensado en esa posibilidad. Fernández es amiga de mi exnovia, Ayolito. Ya tú lo dijiste, heredera. Amiga de tu ex. Ex que ya no es, que no volverá. Abolina para palote. ¿No te suena? Con permiso. Ah, padre. ¿Qué tal? Justo me dijo que usted es uno de los mejores taxidermistas del país. Nos acaba de entrar un lote de medicina. Y necesitamos que la revise y la clasifique. Ah, no, no. Perfecto. Perfecto. ¿Va a seguir mi consejo? Bueno, ¿cuál de ellos? Priorizar las gestiones para mejorar la alimentación de los animales. Eso lo hemos tenido en cuenta, Roca. Pero es más fácil que nos ayuden con un poco de cemento, con un poco de pintura, que con comida para los animales. Yo ya no la conozco muy bien, pero me parece buena muchacha. Inteligente. Estudiosa. Aplicada, así igual que tú. Una buena terabaisita también. Pero eso sí, mi hermano. Cuando tú la lleves a tu casa, por favor, no le pongas el juego ese de Scrabble, las palabras raras. Scrabble, Scrabble. Eso mismo. No sé, hazte el chistoso, báil a la lupa canata. Yo no sé qué tú vas a hacer. Claro, como yo. Mira, si tú quieres, yo te enseño unos chistes que yo tengo. No, no, deja, deja. Deja, yo, gracias. No, bueno. Vaya, vaya. Mira, vamos a moverlo. A ver si yo voy y descanso un rato. Hoy tengo guardias más de tu mano. Tú sabes. Sí. Madrugadas, en fin. Vamos. Roca, se robaron algunas plumas a la cotorra. Espérate, espérate, espérate. Se robaron. Bueno, las plumas no salieron volando solas. La cotorra no está enferma. Está solita en una jaula. Y le faltan por lo menos seis plumas, así que usted me dirá. Brujería. Le arrancaron las plumas para la brujería. De eso no hay que palamarnos dudas. Además, no es la primera vez. Eso y polvo del cuerno de rinoceronte. Y orina de león. Y ese es de ti. No sé usted cuántas veces han tocado la puerta de mi casa para hacerme esos encargitos. Venga acá justo quién atiende el área esa directamente. Imagínese. Con la escasez de personal que tenemos entre todos. Roca y yo somos los principales responsables. Cocho, pero pudo haber sido alguien. No hay otro motivo más de que preocuparse yo. No hay otro motivo más de que preocuparse yo. Me asustó. ¿Tú te estás tomando la leche evaporada? No. A ver. Yo estaba bebiendo, pero me pareció que la leche estaba medio echada. Déjate de mentirar, Claudia. Esa leche no puede estar echada a perder si tú acabas de preparar la mezcla. Bueno, tengo hambre. Imagínese usted. Estoy a punto de desmayarme. Hubieras traído algo de tu casa. Voy a la cafetería. Óigame. Usted prefiere los animales por encima de las personas. Usted está muy mal. Aquí la única que está muy mal eres tú. Que te pasas la vida en el parqueo y hay que estarte cayendo atrás para quedar cualquier cosa. Y para colmar esto. No es posible. Pero yo sería incapaz de negarle un mísero buche de leche a alguien. Para dárselo a un muero que ni siquiera es familia mía. Permiso. Me dijeron que te portaste como todo un experto en el zoológico de 26. Fue una bobería. ¿Y no me diste crédito? ¿No les dijiste que tú tenías un súper profe que se pasa la vida enseñándote? Enseñándome. Rechivándome era lo que debía haber dicho. Pero no. No te di crédito. En el zoológico de 26 la ninfa que atienda a los reptiles está... ¡Durísima! Y me salió lo de chimpancé Bonono. Cuando ella se dio cuenta de todo lo que sabía de reptiles y que estaba hablando con un experto me dio su teléfono sin yo pedírselo. A lo mejor lo que ella quiere es que tú la atiendas es un majá de Santa María que tiene en su casa. O una iguana. Vaya usted a saber. En estos días te digo que fue lo que la atendí. Pobrecita. Con la tranquilidad de un jardinero. Con la paciencia de un halcón en vuelo. ¡Qué hola, papá! ¡Bien! ¡Qué hola! Trabajando para yo, Mari, ¿verdad? ¿Qué es eso, Aceres? Esa eva te está explotando. ¿Cómo es el negocio? Acer esto es para ayudarla. ¿Qué es eso, mijo? Roberto, no me empieces a quemar, Aceres. Mi hermano, esa es ella tremenda para aprovechar. Ella sabe que tú estás sola con Cristina sofocándote y no te da ni un medio. La te abuso. Brother, pero... La niña está pululo. Mi hermano, es verdad que está pululo, pero eso a Cristina no le sirve. Yo soy tú. Y le digo que toda esa mercancía se perdió a Aceres. O que se echó perder. Roberto, ¿qué es eso? Mi hermano y todo el money lo cojo para mí. Tú eres un hombre, mi hermano. Yo no voy a hacer eso. Dale, después nos cogemos. Buenas. Buenas. ¿Están preparando una merienda asiática? Bueno, con el hambre que se pasa en este zoológico, cualquier cosa es posible. Pero, ¿qué estás buscando? ¿Qué te hace falta? ¿Necesitas una clase de retinas? No, no. Es una memoria flash. Es prestada hasta mañana nada más. Aquí no tengo ninguna, mi vida, lo siento. Espérate. Toma. Tiene cosas interesantes. Si quieres puedes copiarla. Y si tienes algo bueno que a mí me pueda gustar, mételo ahí dentro. ¿Puede ser? Gracias. Oye. El chiste de la merienda. Esa sí te muerde bien. Es un maja de Santa María. Muerde duro, pero no envenena. ¿Ya terminaste toda la señalética? No había nada. Yo tuve que cortar una cantidad de madera terrible. Mami, después de darle lija para que quedara un pareja. Menos mal que el carpintero me dijo que terminara de ponerle los nombres. ¿El carpintero? Bueno, Lu. Él me dijo que siga guiar por las antiguas. mami.. no... Tú deberías quedarte trabajando aquí conmigo. Ahí no me vas a alegar que esta área es bonita. Sí, qué bonita sí que es, lo que pasa es que es diferente, Lu Yo veo que esta área no tiene tanta adrenalina Esto vamos a por las mujeres Chico, qué machista tú me has salido ¿Algo más jefe? Ajá Fernanda, la muchacha que está de práctica en biología ¿No ha pasado a recoger la foto? No De hecho yo la vi y se hace como media hora Le miento, hace más de media hora Pedro, a mí me parece que con todas las buenas intenciones que tiene esa muchacha Ella se dio cuenta de que hacer algo así le queda grande Es que no es lo mismo comprar unas cajas de leche que hacer una promoción a un lugar como este Que además sale en la televisión y lo ve todo el mundo Y si no le queda bien, tremenda pena que vamos a pasar Es que yo no tengo a nadie que me haga ese favor Ni tampoco tengo dinero para hacer ese trabajo Aunque por lo general es bastante caro Bueno, yo creo que puedo hacer algunas llamaditas Es más, déjeme eso a mí Ya bueno ¿Sí? Gracias Bueno, entonces si no tiene más nada que decirme No, no, no Me retiro Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias Muchas gracias ¿Ya lo apagaste? Ya recogí todo. ¿Tendrás espacio para guardar esto? Claro, mi amor. Para ustedes yo siempre tengo espacio. Me escribes todos los días, Gabriel. Y por favor, no se te ocurra hacer una cosa como lo que hiciste en el zoológico. Tú no le puedes dar esa preocupación a tu papá. Y a mí menos que estoy lejos. Está bien. Me escribes tú todos los días también. Ok. Mi mamá y mi papá se han puesto un toque de santo. Así que nos quedamos solos. ¿Lo vendiste todo? ¿Y eso? ¿Eso? El dinero es el queso. ¿Mi parte de Yumari? ¿Qué te pasa? Leo, no me estreses. ¿Qué parte de qué? Este negocio es mío. ¿Ah, sí? Sí, pero es que tú en los míos no haces nada, mamita. ¿Ah, sí? Sí. ¿La cosa es así? Claro. Perfecto. Entonces, si tú quieres entrar a mi casa para hacer lo que tanto te gusta, vas a tener que pagarme. ¿Cómo te parece? ¿Qué pagar qué cosa, Yumari? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Leo, te pudiera decir que me debo un alquiler y nunca lo hago. Tú sabes bien que lo hemos hecho en la escalera, en el monte, en el palomar de Roberto. Y mira con lo que tú te me bajas. No seas chacalista, que no te he obligado nunca. Sí, macho. Pero yo no soy ninguna cualquiera, ¿me oíste? Y a mí de vez en cuando también me gusta hacerle un colchón. Mira, a ver, ¿podríamos? Y ahora mira con lo que te me sale. Mi parte. ¿Qué parte de qué? ¿Tú sabes una cosa? Suelta. Suelta. Hoy me hace falta más el dinero. Suelta. Así que para que te quede claro, me voy a quedar con él. De lo otro, tú sabes, mato por mí, mi hijo. ¿Por qué va a ser eso? ¿Por qué va a ser eso? Rompiste la promesa y solo nos quedó el reflejo de la luz que hicimos. Pequeños restos que jamás podrán rehacer lo que perdimos. Ya sé que no fue la intención, pero la risa se apagó. Yo saldré. De esta incertidumbre sanaré. Y una vez me encuentre volveré. A compartir mi corazón. Que raro. Encontrarse un hombre caballeroso en estos días. Bueno, disculpa. No, no, no te preocupes. En el amor yo nunca tuve dudas. A veces ganas y otras veces pierdes. ¡Eh! Pide un deseo. ¿Qué pide? Haz lo que tú quieras. Dale, pide. ¿Qué pide? ¡Eh! ¡Ah, eso es la pizza! ¡Apúrate! ¿Puedo picar el qué? ¡Sí! ¿Cuánto es? 150 por la pizza, 50 por el servicio y 200 pesos. Ya. Si pudieras de la bajar a ti. Bueno, yo no te doy valor. Mira, lo más que puedo hacer es no cobrarte lo mío. Pero si tú me das tu teléfono. Bueno, yo no te doy flor. Solo ya no te doy. No, yo no te doy dinero. Cuatro. Apunta. Cinco Tres, cuatro, dos Once Sesenta y nueve Once Sesenta y nueve ¿Nombre? Claudia Ok Te voy a llamar Vale Ve acá En la pizzería esa que tú trabajas no habrá nada para mí No sé, mija El dueño es súper chéyos y me está exigiendo ponerme los pulóveres No importa Pero puedo preguntar y te llamo Ah, bueno, entonces ya tienes un pretexto Dos Chao Chao Llegó No, pero vamos a picar el que hay primero ¿De acuerdo? ¿Lo pico yo? Sí, claro Sí, claro Mi hermano, usted está en yerbado Usted no va a matar más nunca a jugar con el Zaya En lo que le queda de vida No sé qué va a hacer Zaya está muerta conmigo, mi hermano ¿Qué fuerte contigo con la cara de bandeja? Suavitol es lo que yo le doy Suavitol en bandeja ¿Qué es pesado este? ¿Qué vas a hacer? Compara, ahí vive el pesado este Este fue el que mamó tremendo lío el otro día cuando estaba vendiéndolo el queso con Yumari ¿El viejo ese? Sí, chido No, espérate, espérate ¿Qué tú vas a hacer, mí? Papá, papá, papá ¿Qué tú vas a hacer con esa piedra? Vamos chando ¿A asustarlo, loco? Eh ¿Tú vas a hacerle una padera al viejo ese? Sí ¿Por lo malo que tú eres? ¿Al tanque? Dale, voy a mí que no lo voy a gastar ¿A que sí? Dale, dale Dale, dale, dale Ay, mira Mmm, mmm Vamos chando Pero, vamos chando, amigo ¡Vamos! Tú estás loco, Acer Mi hermano, ¿cómo coño tú le vas a tirar a matar a ese viejo, compadre? Acer, es que yo lo que quería era asustarlo ¿Asustarlo, no? A ese viejo se sapa, se queda mongo para que lo sepa ¡Oye, Roberto, no me quemes más! ¡No me quemes más! ¡No me quemes más!